Todo el mundo habla del coronavirus. Los medios, los gobiernos, la gente. No es para menos y no hay que restarle importancia. La epidemia es grave, ha generado una emergencia sanitaria global y unos daños económicos aún incalculables. Pero no todo está perdido en la batalla contra este virus, que está forzando a muchos a cambiar planes y aspectos de la vida cotidiana. En este video te contamos 6 buenas noticias sobre el coronavirus y sobre cómo lo estamos enfrentando. Primero, sabemos qué es y nos enteramos de esto bastante rápido. El virus se identificó solo una semana después de notificarse los primeros casos. Para que tengan una idea de cuán récord es esto, por ejemplo, el virus del VIH tardó más de dos años en ser identificado. Esta rapidez con el COVID-19 hizo que los genetistas y expertos supieran rápidamente detalles sobre su origen animal o sobre su frecuencia de mutación, que sabemos que no es muy alta, por cierto. Además, solo unos días después de ser identificado, las pruebas para detectarlo estuvieron disponibles. Otra cosa es que ya hay una vacuna en camino. En plazos reales puede que no llegue hasta el verano del 2021, pero la buena noticia es que hay al menos 8 proyectos en marcha para encontrarla. Y que gracias a la tecnología que tenemos disponible hoy en día, los científicos pueden comunicarse y compartir sus hallazgos muy rápidamente y esto ahorra muchísimo tiempo. Además, como se conoce el código genético del virus, se puede utilizar métodos más novedosos y rápidos para fabricar vacunas. Es una enfermedad que se cura en la mayoría de los casos. La Organización Mundial de la Salud dice que al momento el 70% de los casos se han recuperado y que esa cifra puede ir en aumento según avancen las semanas. La enfermedad que provoca el nuevo coronavirus puede durar unas 6 semanas, aunque hay personas que pueden tardar más tiempo para sentirse completamente curados. Y también se sabe que en el 80% de los casos presentan síntomas de leves a moderados. Otro elemento positivo es que hay países donde los casos están disminuyendo. En China, por ejemplo, el país donde se inició la epidemia y que llegó a tener más de 80.000 casos, las drásticas medidas, como esa cuarentena de millones de personas, parece haber funcionado. Se reportan menos casos nuevos cada día y hay provincias donde se frenó la transmisión. Y lo mismo parece que está sucediendo en Corea del Sur. Esta es tal vez una señal la enfermedad de los casos de la punta de la punta de la punta de la porbra. Entonces, la enfermedad de los casos de la condenamiento Indigenous League治 ett toxicidad jeder joven contra la punta de la molécula increases de死, elfi Gracias. Bueno, esperamos que este video te haya sido útil y si te fue útil que lo compartas con otros. Vamos a dejar además el link a otro video en el que explicamos más medidas para prevenir el coronavirus y sobre todo cómo lavarse bien las manos en tiempos de este virus. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima y no te olvides de suscribirte. Chao.